Buenas a todos chicos P-Craft y estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy es un vídeo muy importante Ya que comenzamos un nuevo proyecto Siiii Y es que compañeros vamos a reunir 500 secretos de Minecraft Si amigos veremos 500 pedazo de secreto Por lo que espero que haya un apoyo totalmente descomunal Para así subir la segunda parte e ir completando Todos los secretos hasta llegar a 500 Habrá muchas partes Confío en vosotros Bailemos para celebrarlo Así que amigos míos Vamos a Minecla Por aquí nos encontramos chicos en Minecla Y aquí tenemos los primeros secretos Y si al final de todos los episodios acabaremos viendo 500 Vamos a comenzar con el primero de ellos Nos abrimos el cofrecillo por acá Y tenemos un secreto bastante interesante Y es que amigos míos ¿Cuántos de vosotros sabíais lo siguiente? Si colocamos lava y después colocamos agua Podéis ver que se forma obsidiana Eso lo sabe todo el mundo Pero hay una forma de que el agua y la lava se junten ¿Qué forma es esa? Muy sencilla Primeramente hacemos una línea de 3 bloques Abajo colocamos arena de alma Posteriormente lo llenamos todo de agua Y ahora amigos míos Vamos a colocar lava justamente al lado Y vais a ver que va a engullir todo el agua Pero amigos míos Muchos ya estarán pensando No, el agua no puede estar en contacto Pues amigos míos Atención Miradlo Lo hemos visto durante unos segundos Repetimos el procedimiento Para que lo veáis Y mirad Ahí habéis visto agua mezclada con lava Una auténtica locura compañeros Siguiente secreto Por acá tenemos el segundo secretillo amigos míos Y quiero que me expliquéis lo siguiente Si nosotros colocamos un telar Y posteriormente con cualquier tipo de tinte Decoramos un estandarte con cualquier forma Creo que todo el mundo sabe Que si este estandarte queremos borrar el dibujo Y volverlo a dejar de color blanco La solución es distinta Y es que podemos lavar los estandartes En un caldero de agua Damos clic derecho Y podéis ver como se ha puesto de color blanco Pero claro Ahora tengo una gran pregunta Aquí veis el estandarte Con dos líneas amarillas Y justamente al lado El estandarte todo amarillo Básicamente es igual Pero por qué Si yo le doy clic derecho A este No se convierte en color blanco Es decir ¿Por qué no puedo lavar el estandarte amarillo Cuando realmente Sí que se puede lavar? No tiene ningún tipo de sentido Es un secreto muy oculto de Minecraft Pero podéis ver Que haga lo que haga No lo puedo lavar Por el contrario Este lo puedo lavar 50.000 veces Aquí podéis ver Que ya tengo cuatro estandartes blancos Pero este no puedo ¿Por qué? Si alguien lo sabe Que lo diga en los comentarios Siguiente secreto Abrimos el cofrecillo Para encontrarnos Con el tercer secreto De Minecraft Y sí Este es muy divertido Os va a servir Para trolear a vuestros amigos Atención Primeramente colocamos El cerdo por acá Posteriormente Con la rienda Lo vamos a amarrar Y después de amarrar al cerdo Atención 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 Os vais en frente de casa De vuestros amigos Os colocáis en espectador Y atención Por ahí podéis ver Un cerdo totalmente volador Y vuestros amigos Nos podrán ver Porque estáis en modo espectador Y estarán viendo Un cerdo volando Así que cuando tu Crash Te diga Que estará contigo Cuando los cerdos vuelen Ya podéis ver Un cerdo volar Además desaparece Cuando coincide con mi cara No Hay mitad de cerdo ¿Qué es esto chicos? Mirad que pedazo de secreto Vemos a través de los animales Increíble Dos secretos En uno El siguiente secretillo Lo tenemos Por acá Y este es muy Pero que muy interesante Atención Si en Minecraft Bedrock Hacemos un portal Al Nether Y después Como es lógico Lo activamos Vais a ver Que si lanzamos huevos De un lado para otro Los huevos Van a traspasar el portal Es decir Podemos lanzar Muchísimos huevos Y al otro lado Van a salir pollitos Aquí los podéis ver Pero amigos míos Una cosa muy distinta Ocurre cuando estamos En Minecraft Bedrock Vamos allá Acá estamos En Minecraft Bedrock Compañeros Y vamos a hacer Un portal Al Nether Obviamente Vamos a hacer Exactamente lo mismo Que hicimos En Minecraft Java Pero en este caso En Minecraft Bedrock Y atención Lanzamos un huevo Y paca En este Minecraft Me he quedado Loquísimo Chicos Podéis ver Que si lanzamos El huevo De este lado Si que es cierto Que puede llegar A pasar Y crear un pollito Pero si damos Justamente La vuelta Contraria Podéis ver Que el huevo Ha desaparecido Y se ha ido Al Nether Es decir Hay una probabilidad De que el huevo Pase el portal O de que el huevo Se vaya al Nether Ahí podéis ver Que he pillado Todo el rato La probabilidad De que se vaya al Nether Y ahora mismo Se estarán generando Muchísimos pollitos Al otro lado Pero de vez en cuando Hay algún que otro huevo Que pasa Mirad Mirad Hay algún que otro huevo Que consigue pasar Veamos a ver Si hay muchos pollitos En el Nether Porque son Mirad Los están todos aquí Chicos Me he quedado loco Pensé que pasaban todos Pero he visto Que hay algunos Que no se van al Nether Sino que atraviesan El portal sin problema Y otros viajan Increíble Hay una probabilidad De que suceda O de que no No lo sabía Por acá tenemos El siguiente secreto Pero en este caso Es una cosa Muy distinta Es un secreto De curiosidades ¿A qué no sabíais Lo siguiente? En Minecraft Java Nos podemos colocar En modo espectador Sin ningún problema Para poder ver Las cuevas Poder encontrar Diamante Y poder encontrar Zonas Rabines subterráneas Y muchos Muchos minerales Pero algo muy distinto Sucede En Minecraft Bedrock Y es que amigos míos Vamos allá Aquí estamos En Minecraft Bedrock De nuevo Y en este caso Amigos míos Vamos a ponernos En espectador Y podéis ver Que literalmente No existe Este comando Es decir No podemos ponernos En modo espectador Estando en Minecraft Bedrock Por mucho Por mucho Por mucho que le dé No existe Y da igual Como lo escriba Chicos No existe Es totalmente Imposible Muy pero que muy curioso Así que En Minecraft Bedrock No podemos ver Las cuevas Realmente se puede hacer Pero mediante Comandos muy complejos O algún tipo de mod Siiii Proseguimos Las vamos a reproducir Y supuestamente De padre negro Y de madre blanca Pues tiene que salir Una ovejita De color gris Así que chicos 3, 2, 1 Mezclamos por aquí Las ovejillas Se ponen a reproducirse Y va a salir La oveja De color gris Yo sinceramente No sabía esto No pensé Que la ciencia De genes Funcionase Dentro de Minecraft Y podéis ver Como de oveja negra Y oveja blanca Sale una ovejita De color gris Muy pero que muy curioso Me encanta La verdad Proseguimos Con el próximo secreto Abrimos por aquí Con estadísticas Y si chicos ¿Cuántos de vosotros Habéis querido saber Alguna vez Cuanto tiempo Lleváis en vuestro Mundo de Minecraft E incluso Estadísticas Totalmente absurdas Como cuánto tiempo Os la habéis pasado Agachándoos Pues amigos míos Abrimos por aquí Nos vamos a estadísticas Y quiero que veáis esto Directamente nos pone Tiempo agachado Un minuto con 88 Una locura Tiempo desde el último descanso Tiempo desde la última muerte Básicamente nos pone El tiempo jugado Y nos pone cosas muy extrañas Como trozos de tarta comido ¿A quién le interesa eso? Son estadísticas muy locas Los usos de los yunques Usos de los hornos De los faros Lo que caminamos Bajo el agua E incluso los cofres abiertos Una locura chicos Me parece muy Pero que muy curiosón Siguiente secreto Abrimos el cofrecillo Por acá Y tenemos Tres observadores Y atención A que no sabíais Que los observadores Se pueden observar A sí mismos Observándose a los observadores Que al mismo tiempo Se observan Y se observan Entre todos Para activarse Sé que es muy difícil De entender Pero atención Podéis ver Como tenemos Tres observadores Y el observador Funciona a la perfección Y es que es un observador Que funciona A base de observadores Algo muy Pero que muy extraño Y básicamente Nos quiere decir Que los observadores Tienen capacidad De observarse a sí mismos Una auténtica Locura Es decir No me esperaba algo así Pero es curioso Si Continuamos Con los secretos Para abrir este cofrecillo De por acá Y os voy a enseñar Un método infalible Para que nunca Os mate Una araña Atención Si vuestra casa Por ejemplo Es esta de aquí Y no paran De aparecer Monstruos Alrededor Pues amigos míos Tengo una solución Para que no os maten Las arañas Básicamente Tenéis que hacer Una pequeña trinchera Y posteriormente Colocaremos Los cubos de magma Alrededor Una vez hecho esto Estáis protegidos De todas las arañas Posible Y no solo eso Porque si no sería tan fácil Como poner antorchas Y que no aparezcan Y no solo eso Sino que además Podremos matarlas De formas muy sencillas Vamos a colocar Por aquí Muchísimas arañas Nos colocamos Dentro de nuestra trinchera Nos ponemos En supervivencia Y amigos míos Una vez hecho esto Vamos a ponerlo de noche Para que me ataquen Venga Atacadme arañas Veis ahí Me intentan atacar Yo hago shift Y podéis ver Como se va muriendo Con el bloque de magma Se mueren Con el bloque de magma Y nos van a dejar Todos los hilos Además nosotros Podemos acompañar Dando pequeños golpecillos Para poder matarlas Más rápido Pero mucho cuidado Que nos pueden atacar Si estamos haciendo shift Es totalmente imposible Que las arañas Nos ataquen Así que chicos Podremos tener cuerda Muy pero que muy fácil Fijaos que sencillo Y si queremos hacer lo mismo Con los creepers Solamente bastará Con colocar vallas Por acá Y ya tendremos Una mini granja De mobs Super sencilla Siiii Siguiente secretillo Amigos míos Abrimos por acá Y tenemos Cobre oxidado Y creo que todo el mundo Sabe que el cobre oxidado Se puede desoxidizar No se como se dice A base de electricidad Así que nos vamos a colocar Aquí encima Y vamos a hacer Que nos caiga un rayo Cuantos bloques Creéis que se van a poner bien Es decir Que se van a desoxidar He inventado la palabra Pero bueno Así que amigos míos Colocamos por aquí El rayo Dejadlo en los comentarios 3, 2, 1 Y toma rayo Tachana Ahí lo podéis ver Básicamente La mitad de los bloques Ahora tenemos Cobre normal por acá Y cobre oxidado Es decir El 50% Solamente Dos bloques Pero no está nada mal Es muy 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 curioso Siii Hemos visto 10 secretos de Minecraft Y mi intención Es llegar a 500 Con todas las partes Lo añadiré En una lista de reproducción Así que chicos Aquí finalizamos La primera parte De los 500 secretos de Minecraft Y amigos míos Por acá tenemos El siguiente secreto Super super top Que va a ir directamente A la siguiente parte Así que quiero 20.000 likes Y subiré la siguiente parte Dicho esto Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós Hasta luego